En auto voy a pasear, a los animales voy a saludar, en avión voy a volar, y en lo alto voy a planear, ¡sí! Es divertido viajar en tren, y ver las ruedas rotar, o en barco viajar, y en la bolsina escuchar, ¡buf, buf! Oso Cuando los osos saludan, hacen, ¡buar! En inglés se dice, ¡hi there! Hola, en inglés se dice, ¡hello! Hola, soy perrito, ¿qué dices al saludar? ¿Cómo saludas a la gente cuando vas a viajar? En español decimos, ¡hola! Y luego, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Hola! En otros países, ¿qué se dice al saludar? Cuando vemos nuevas caras en otro lugar En alemán se dice, ¡hello! En francés se dice, ¡gongru! ¡Gongru! En inglés se dice, ¡hello! ¡Helo! En italiano, ¡chao! ¡Chao! En portugués, ¡hola! ¡Hola! En griego, ¡yazú! ¡Yazú! En mandarín, ¡mihau! ¡Mihau! ¡Ipi uu! ¡Mono! Cuando los monos saludan, hacen, ¡i pi u u! En español se dice, ¡hola! ¡Hola! En portugués se dice, ¡hola! ¡Ipi u u! ¡Mono! Cuando los monos saludan, hacen, ¡i pi u u! En español se dice, ¡hola! ¡Hola! En portugués se dice, ¡hola! ¡León! Cuando los leones saludan, hacen, ¡roar! En su ajili, se dice, ¡hola! En su ajili, se dice, ¡hola! En su ajili, se dice, ¡hola! ¡León! Cuando los leones saludan, hacen, ¡roar! En su ajili, se dice, ¡hola! ¡Zorro! Cuando los zorros saludan, hacen, ¡hola! En francés se dice, ¡hola! ¡Hola! En italiano se dice, ¡chao! ¡Hola! En alemán se dice, ¡halo! ¡Hola! En francés se dice, ¡hola! 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 ¡Zorro! Cuando los zorros saludan, hacen, ¡hola! En francés se dice, ¡hola! ¡Hola! ¡Elefante! Cuando los elefantes saludan, hacen, ¡hola! En mandarín se dice, ¡hola! En mandarín se dice, ¡nihao! ¡Elefante! Cuando los elefantes saludan, hacen, ¡hola! En mandarín se dice, ¡nihao! ¡Canguro! ¡Canguro! Cuando los canguros saludan, hacen, ¡hola! En inglés se dice, ¡hola! ¡Canguro! En inglés se dice, ¡hola! ¡Canguro! Cuando los canguros saludan, hacen, ¡hola! En inglés se dice, ¡hola! ¡Canguro! Cuando los pingüinos saludan, hacen, ¡hola! En español se dice, ¡hola! ¡Canguino! Cuando los pingüinos saludan, hacen, ¡hola! En español se dice, ¡hola! ¡El océano es grande y azul! Muchos colores en todo el mundo, ¿qué color ves? Veo, rojo, verde y azul. ¿Y tú? Es la hora de explorar y encontrar. Es la hora de explorar y encontrar. ¡Pese a ir un soro! ¡Pese a ir un soro! ¡Seguro, sí! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Sonríe! Saca tu maleta, de viaje vamos a ir ¿Qué debemos empacar? Pijamas, cepillos, lentes y algo que saborear Mi osito tengo que traer Tu sombrero no vayas a olvidar Nuevos lugares hay que encontrar Vamos a buscar A un mono y cangú encontrar Con suerte al oso y al león saludar Algunos osos viven en Norteamérica Los osos tienen pelaje que los mantiene calientes Algunos osos viven en Norteamérica Los osos tienen pelaje que los mantiene calientes Vamos al Norte, luego al Sur Vamos al Este, luego al Oeste Al lugar que más nos guste Las colas de los monos son largas Algunos monos viven en Sudamérica Las colas de los monos son largas Los leones rugen Algunos leones viven en África Los leones rugen Las orejas de los zorros son puntiagudas Algunos zorros viven en Europa Algunos zorros viven en Europa Algunos elefantes viven en Asia Los elefantes tienen tropas Algunos elefantes viven en Asia Los canguros viven en Australia Los canguros brincan Los pingüinos caminan como patos Los pingüinos viven en la Antártida No van a jugar a esa que encontrar Vamos a buscar A un mono y cangú encontrar Con suerte al oso y al león saludar Vamos a cantar y jugar Alrededor del mundo vamos por aquí y por allá Alrededor del mundo vamos, vamos a viajar Diferentes países de todo el mundo vamos a visitar Cada lugar tiene su canción, aplaude con emoción Música Alrededor del mundo vamos, vamos a viajar Música Música Alrededor del mundo vamos por aquí y por allá Alrededor del mundo vamos, vamos a viajar Música 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 Música